Otro logro que se está haciendo Las obras públicas ¿Qué está haciendo Gerso en obras públicas? Aparte de que estamos reponiendo el montón de cárcavas que se han hecho ¿De pronto el montón de cárcavas? ¿No le vamos a echar la culpa a la derecha? ¿Por qué no es así lo colado? ¿No vamos a decir que la derecha anduvo derbiando el agua para que ahí se hiciera la cárca? No, no, no es así Ese es inventario ¿Verdad? Y aquí nosotros somos gente seria Que tenemos que hablar con la verdad en la mano Con datos precisos, claros y concretos Para entrar a la discusión y vencer las objeciones Pero si inventamos, la gente va a decir rapidito que estamos mintiendo Y no va a pasar nuestro mensaje Entonces Vino un montón de cárcavas Pero en algo se tiene culpa la derecha Porque Autorizó construcciones a la Zumba Marumba Aquí hay un terreno libre Construya, maestro Aquí hay otro Métalo ¿Cuántas casas le caben? ¿200? Hágalo ¿Verdad? ¿A dónde va a conectar el sistema de aguas negras? Ahí están para el río ¿Verdad? No, es cierto ¿Quién vive en Soyapango? ¿Quién tiene familia en Soyapango? A ver, levantenme las manos Uno, dos, tres, cuatro No, ya voy a levantar ¿Conocen la campanera? ¿Conocen la campanera? ¿Cundera? No, campanera ¿Saben cuántas casas? ¿Saben cuántas casas tiene la campanera? Un estimado ¿Saben cuántas casas tiene la campanera? Tiene más o menos 2.000 casas Una sola calle Ojo Una sola calle De entrada y de salida En el mero filo de la loma Y hay casas a este lado Y casas a este lado Pasajes peatonales De más de 60 casas por lado Si no me lo estoy inventando Los que están ahí ¿Lo conocen? ¿Sí o no? Sí ¿Ya? Imagínense La fuerza del agua Del primero que en la mañana Se mete a hacer sus necesidades Y le hace el baño En la punta El último que está abajo Se mete a la misma hora Y le hace Imaginen todo ese cachimbo De agua que viene cayendo Para abajo Y la fuerza que llega Para abajo Y desde arriba Como desde 15 metros de altura A la quebrada ¿Qué creen que ha ido pasando? La propia La propia humedad Ha ido minando La base de las casas Se han caído como 10 casas Ahí Las cañas pasó lo mismo En Ilopango Construyeron a la Zumba Marumba Porque lo importante Es sacar pisto Decirle a la gente Mire, esta es su casita Le cuesta tanto Le estoy haciendo el favor De ponerse la baratísima Tonto usted Si no lo haga Bueno, hay casas Aquí en este espacio Mínimo Y no es paga Le salen de dos a tres casas Usted se para en la puerta En la campanera Y otro Usted se para en la puerta Y así le hace así Y ve hasta el patio Hasta el lavadeo De la puerta de la entrada ¿Cierto o no? Una sola mirada Las paredes Son las del vecino Si yo pongo un clavo Y le pego muy fuerte Le puedo Puntar las naves Al de la parte Se oyen los suspiros Miren, por ahorrarse materiales Miren, por ahorrarse materiales Cuando se construía Se ponía la pared de uno Y la pared del otro ¿Cierto? Doble pared Y bloque de quince Correcto Pues ahora Lo que han hecho Es una sola pared Que es común A las dos casas Y las amarran Como que es Chorizo Las amarran ¿Verdad? Se cae la última Y vas a dando casa No estoy inventando Miren Es rísel volado Pero estoy inventando Es cierto Una gran estafa Nadie responde La gente pierde Sus inversiones Nadie responde Y cuando se les toca Ah no es que la empresa privada Hace esas cosas Pero el gobierno Tiene que responder Se limpian Muy descarados En el gobierno Y ellos estaban detrás De la empresa privada Claro Claro ¿Verdad? Ya Ahí les puse un solo ejemplo Miren Esa calle De entrada y salida Y al final Tiene una terminal de buses Por terminal de joder Los huevos Las famosas áreas verdes Son en la orilla De la Del arriate De la calle Ome Hayan puesto Las mesitas Hayan puesto Los columpios En la orilla En el arriate De la acera Eso María no se dice Este es un gran huevello Pero no tiene otra palabra Miren Es una cosa Que usted entra Y dice Si con razón Hay mar aquí Ome Si donde salen Los jóvenes A divertirse No tienen espacios Ahí Como se llama Deportivo No hay una sola cancha Bueno Al final si hay una cancha ¿Verdad? Para más de dos mil casas ¿Ya? ¿A dónde salen los jóvenes Cuando llegan en la tarde Y que hacen sus tareas Si es que las hacen A la calle ¿Qué encuentran en la calle? Otros vagos ¿Qué le dicen esos vagos? Dale a la casa A tu tata A tu nana O sea hombrecito Hombre O sea mujercita Venite aquí La familia O si no Mira Tú veas que vos no tenés tata Tú tata en Estados Unidos Si estoy con mi abuela Vení Que aquí somos familia Vení Que ustedes te vamos a hacer Caso Aquí te vamos a sentir Aquí te doy Te doy identidad Y ahí va la mar a creciera Pero que usted se para En entrar a esa colonia Y entiende el fenómeno ¿Verdad? ¿Quién construyó eso? La voracidad De la empresa privada Y la irresponsabilidad De los gobiernos de arena Que nunca ordenaron El territorio Ni mucho menos Exigieron normas Correctas De construcción Ahí está el montón De cárcavas Todas reventando Todas Bueno Hay 69 cárcavas No 90 cárcavas Al gusto Que ustedes quieran Bueno Ya Y eso Las ha empezado a reparar Pero aparte de eso Ha creado el plan hormiga ¿Qué consiste el plan hormiga? Pequeños grupos De ¿Cómo se llama? De trabajadores Que se van a meter A los pasajes Donde nunca había llegado Un trabajador De obras públicas A repararle la acera A repararle el caminito A hacer un montón de cosas Y la gente dice Ve Está llegando el gobierno Ve ¿Verdad? La gente lo que quiere Al final de los 5 años Es resultados No quiere ¿Cómo se llama? No quiere propaganda Quiere resultados Un gobierno Que ha sustituido mal Callate Así decía ellos No Hoy es un gobierno Que defiende La La familia Sin vergüenza Bueno ya los digo Bueno miren Entonces Está eso en marcha también Y la gente se siente bien Pequeños resultados A uno le parecen miserables Quizás Pero en ese salvador Con esa problemática Eso es un gran avance Nunca antes lo había hecho La gente se siente Están haciendo algo por mí ¿Verdad? Ya También están Las obras Como me dijeron Que hablan de esto Están también las obras La criminalidad La criminalidad Se bajó De 12 al día A 8 Bajamos 4 al día ¿Cómo se hizo eso? ¿Abriendo patadas Las puertas De la madrugada? No Se hizo Comunicándose Con la comunidad La PNC Ha establecido hoy Mejores conexiones Con la comunidad Hoy la gente Informa Porque le tiene confianza A su comunidad A su policía Antes de salir Se vio el caso De que estaban Monos escarbando Un hoyo En el patio De una casa ¿Verdad? Y alguien Habló Mire Yo aquí oigo Que están Un ruido Como que están Escarmando Se oye que ¿Verdad? Y se oyen voces Llegó la patrulla De la policía Y la fuerza armada Y los agarraron Con las manos En la masa ¿Verdad? Estaban haciendo el hoyo Para enterrar al fulano Que iban a matar Y como para que No aparezca tirado Por las calles Hoy los entierran En los patios De las casas Abandonadas No están mejorando Los patios Son ingenieros ¿Ya? Y los agarraron Con las manos En la masa No ha habido Crimen en El Salvador Desde la quema De bus Con 17 personas Adentro Que no se haya Agarrado De ese tipo De asesinato No ha habido Uno Que se nos haya escapado Ese Los que Los que quemaron A la gente Ahí en mexicano A las dos horas Ya los habían agarrado Y hoy están Ya zampados En Chirona Y con condena ¿Ya? Y ahí para allá Se iban agarrando A los asesinos Hicieron una masacre A los dos o tres días Aquí en el Tiguemacete ¿Verdad? En los barcos Subterráneos También Y eso fue Un aviso De la comunidad ¿Ya? Miren Fíjense que he visto Movimientos raros En tal parte Y una vez vi Que enterraban algo ¿Ya? Hoy la gente Tiene confianza Con la PNC ¿Qué ha hecho La delincuencia? Bueno Hace dos semanas Empezó un repunte De la delincuencia En El Salvador De los asesinatos Y uno dice ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no son asesinatos Lógicos Como que alguien Entrara por esa puerta Ahorita y Arrocear balas A todo el que agarraba ¿Verdad? Así se están dando Asesinatos De cuatro o cinco ejemplos Que solo se bajan Y pa 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 Se suben y se van Parece ser Que es la respuesta De la delincuencia A los golpes Que le están votando Algo así como en México ¿Verdad? Ahí en Ciudad Juárez Les dan un golpe Y ellos responden Con dos Es un pleito ya Con el Estado Que se tiene Que se ya De que estamos Haciendo bien las cosas De que estamos pegando Y estamos golpeando Hemos bajado La criminalidad Vamos a ver Hoy que nos regrese Si han logrado Manejar este repunte ¿Verdad?